Durante siglos hemos estudiado la gran variedad de especies que habitan el planeta para poder comprender cómo funcionan las dinámicas de la naturaleza. Miles de instituciones y personas en el mundo han invertido esfuerzos para generar conocimiento y hacerlo visible a través de millones de publicaciones que hoy en día podemos conocer con solo teclear la palabra biodiversidad. La mayoría de los datos que dan origen a toda esta información se encuentran dispersos y son poco accesibles. Estos datos adquieren valor cuando se facilitan para su análisis, uso y reuso, siendo un capital vital para la generación de conocimiento. ¿Te imaginas cuánto conocimiento se podría generar si más personas acceden y hacen uso de estos datos disponibles de manera organizada y comprensible? La Infraestructura Global de Información en Biodiversidad, GBIF, es una red de gobiernos y organizaciones que facilita la publicación de datos y pone a disposición de todo el mundo la información sobre diversidad biológica que investigadores y ciudadanos comparten en línea sin importar su ubicación geográfica. En respuesta a las recomendaciones de los convenios acordados entre naciones, GBIF cuenta con la participación de más de 50 países y cientos de publicadores, consolidando la infraestructura más grande de datos de la naturaleza que posibilita el uso sostenible de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. GBIF te permite compartir en línea los datos que captures, estandarizarlos y publicarlos, para contribuir a la investigación, la educación, la toma de decisiones y ampliar el conocimiento que tenemos sobre nuestro entorno. Cada publicador puede seleccionar el tipo de uso y atribución que desee dar a su publicación y obtener reconocimiento público por su aporte. De igual forma, GBIF hace posible que cualquier ciudadano del mundo como tú pueda acceder a todos los datos publicados de forma libre y gratuita a través de los portales de información. Es a través de los nodos de cada uno de los países participantes que se asesora y acompaña a las organizaciones en todas las fases del proceso de publicación para garantizar la calidad de los datos y su acceso abierto. Queremos que formes parte de GBIF y juntos construyamos un mundo en el que la información sobre la biodiversidad sea libre y disponible universalmente para la ciencia, la sociedad y un futuro sostenible. Para conocer más sobre cómo ser parte de esta Red Mundial sobre Biodiversidad, ingresa a www.gbif.org. Gracias. 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 Gracias.